www.renap.gov.gt Con el fin de acercar sus servicios e información a la población guatemalteca y que los usuarios sigan teniendo interés en visitarnos, RENAP está evolucionando su página web para ser mucho más amigable y confortable con nuestros usuarios, ya que ahora cuenta con un diseño moderno y vanguardista. Esto porque durante más de cinco años, esta no había tenido algún cambio. La nueva página web del RENAP ofrece información actualizada y organizada de los requisitos para los trámites de inscripciones, solicitudes de certificaciones y todo lo referente al documento personal de identificación DPI. Dentro de nuestra página web, los ciudadanos encontrarán de forma segura y con certeza jurídica nuestros servicios electrónicos, acceso al portal Ciudadano, servicios corporativos, consultas en línea, validación de certificados, así como nuestra aplicación móvil. La nueva página web del RENAP se convierte ahora en un medio informativo para el ciudadano. También así es una herramienta de fiscalización para los medios de comunicación, ya que en ella se publican los eventos importantes, noticias y la actualidad en general de la institución. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.